Desde la Defensoría del Pueblo hemos solicitado a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y a los Consejos Territoriales de Gestión de Riesgo que adopten medidas urgentes para garantizar los derechos de las comunidades afectadas por las inundaciones en 11 municipios de la subregión de La Mojana. La situación que viven los pobladores no da espera y es prioritario proteger los derechos a la vivienda digna, salud, educación, seguridad alimentaria e incluso el derecho colectivo a la prevención de desastres. Desde la Defensoría del Pueblo manifestamos una gran preocupación ante la suspensión de las obras de emergencia y la falta de un plan de contingencia ya que sin la implementación de medidas de mitigación la comunidad continuará siendo afectada por las filtraciones e inundaciones. Frente a la propuesta de reubicación de las comunidades asentadas en La Mojana es importante señalar que aún no está clara la determinación e identificación de los predios, su productividad, los cronogramas para la construcción de vivienda, servicios públicos, sanamiento básico, centros educativos y de salud, entre otros servicios.